¡Dale! 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 ¡Oriente! ¡Dale! ¡Oriente! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oriente! ¡Dale! ¡Oriente! ¡Dale! ¡Oriente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oriente! ¡Yo te llevo dentro de mi corazón! ¡Vamos! 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 ¡Oriente! ¡Yo te llevo dentro de mi corazón! ¡Dale! 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 ¡Dale Y ya verás, cuando dejo la vuelta van a llorar, y ya verás, cuando dejo la vuelta van a llorar. Y ya verás, cuando dejo la vuelta van a llorar. Y ya verás, cuando dejo la vuelta van a llorar, y ya verás, cuando dejo la vuelta van a llorar.